Es seguro decir que las imágenes de Tomsuk nos dejan sin aliento cada vez que aparece en nuestras pantallas, pero sabías que su impresionante apariencia ha sido reconocida desde que era un adolescente antes de que actuara con todo su corazón en diferentes programas y películas. Fue reconocido por su apariencia durante su adolescencia y desfiló durante la Semana de la Moda del Alma en 2005. Tenía solo 16 años en ese entonces, lo que lo convierte en la persona más joven en participar ese año hasta el día de hoy. Sus imágenes son simplemente impresionantes. Después de su exervicio militar terminó en enero de 2022. Fue emocionante ver qué camino tomaría. Así que, aunque renunció a sus trabajos de modelo, cuando comenzó a actuar le dio una oportunidad más en 2021 durante la Semana de la Moda del Alma que se llevó a cabo en línea debido a la pandemia. Caminó como modelo para la marca más allá del armario fue el deseo de mostrar a sus fanáticos. Un nuevo lado de él lo que lo empujó fuera de su zona de confort y provocó su regreso a la pasarela fue TL año 2010 cuando Don Zuc levantó nuestras pantallas por primera vez cuando interpretó el papel de Uyun en el drama Fiscal Princesa. Su rostro comenzó a ser familiar para el público, en programas como Jardín Secreto y El Fantasma de la Película. Pero no fue hasta el drama Skull 2013 que obtuvo su papel revelación como Vol Nam. De hecho, ganó el premio El Mejor Actor Nuevo en los premios que Ibi es drama en 2013. No solo eso, sino que sus habilidades actorales fueron reconocidas por el público surcoreano cuando terminó quinto en la encuesta realizada por Gayug Corea llamado Actores que Iluminaron en 2013. Entonces, no ha dejado de ascender y ganó el premio La Excelencia en 2014 por su increíble actuación en el programa Escucho tu Voz, donde protagonizó junto a Ibo León. El verdadero salto al estrellato lo trajo el drama Diar Extraño, donde interpretó el papel principal de Pacún. Desde entonces se convirtió en el amor de todos los espectadores de drama. Es increíble frente a la cámara, él atrayendo toda la atención hacia él, con sus habilidades de actuación, pero en la vida real, la atención de las personas es su mayor temor. Compartió que incluso durante sus años de estudiante, de primaria y secundaria, no levantaría la mano debido a su timidez. Sin embargo, con su trabajo. Como aspirante actor, necesitaba acostumbrarse a vivir en el centro de atención. Bien intentó albergar a Enki Gai. Dijo que lo probé pensando que tal vez me ayudaría a solucionar mi timidez, pero aún no lo he solucionado. Pensé que no sería capaz de hacerlo, pero terminé haciéndolo de todos modos. Han pasado tres meses, pero todavía me siento incómodo. Su timidez terminó convirtiéndose en un miedo que sufre Tom S.K.I. llamado escopofobia. que es el miedo a ser el centro de atención, ya principalmente durante eventos importantes, ese y estresantes, lo que hace que Son subsude demasiado y que su rostro se ponga rojo. Una vez mencionó en una entrevista que está bien cuando se para frente a la cámara y solo se pone demasiado nervioso cuando hay gente a su alrededor. Tan pronto como hay más de ocho personas a su alrededor, se acabó el juego para Etonsac. Por supuesto, a lo largo de los años, se vio obligado a lidiar con eso a pesar de las luchas personales cuando piensas en alguien tan famoso. No creas que un miedo como este está haciendo de su vida un infierno. La actividad no solo le hizo la vida difícil, sino que también es la razón por la que U.E. no tiene una buena relación con su padre. Una vez reveló en una entrevista que mi padre era estricto. Solo conmigo. Creo que estaba disgustado conmigo porque soy el mayor y soy callado y tímido en comparación con mis hermanos. En un aeropuerto y trató de darle un regalo, pero él se apresuró a dar un paso atrás y dejó que el gerente la empujara. Ella era la única fan en el aeropuerto, lo que lo hizo verse aún peor y llevó a muchos medios a llamarlo. Como un actor que tiene la enfermedad de las estrellas, no fue sino hasta más tarde que admitió, cuanto le cuesta recibir atención, no es de extrañar que en un lugar tan concurrido, como un aeropuerto, se sintiera abrumado y quisiera dar un paso atrás, sin importar cuán amable sea el fan. Trató de ser Sonsac reveló que recientemente ha estado haciendo todo lo posible para acostumbrarse a estar en compañía de personas. Compartió que, a pesar de ser una persona melancólica, se esfuerza por salir, porque conoce nuevas personas que le dan retroalimentación. Sobre su lactuación es inevitable. Compartió que la persona que estaba más emocionada por él, lenta pero seguramente cada vez más extrovertida, es su madre, sin embargo, también está haciendo esto por sus fanáticos, ya que en el futuro, le encantaría conocer a tantos de ellos como sea posible. John Sack tiene estado compartiendo sus planes, para su carrera en innumerables entrevistas y entre ellas también compartió, un objetivo personal y es casarse incluso en 2014. Compartió en una entrevista últimamente cada vez que miro a la belleza. Escenas y dramas llenos de color, mi corazón comienza a palpitar, R me gustaría casarme, lo antes posible después de terminar su servicio militar obligatorio, está de vuelta en la industria, pero con el tiempo se está moviendo hacia objetivos más personales y no solo quiere para ser un esposo ocasional, quiere ser el mejor futuro esposo potencial que pueda haber e incluso planea inscribirse en clases de novios en Corea del Sur que preparan a las personas para ser el mejor compañero de ellos. Matrimonio 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 Gracias.